La mayoría de los combatientes del grupo terrorista Estado Islámico se ha retirado hoy de la ciudad monumental de Palmira ante la ofensiva del ejército sirio. En su retirada los terroristas minaron diversos puntos de la ciudad, patrimonio mundial de la Unesco, por lo que las fuerzas leales al presidente Bachar Al-Assad todavía no se han hecho con el control total de la urbe. Los aviones y helicópteros rusos aliados de Siria están intensificando sus bombardeos en la zona aún controlada por yihadistas en Palmira y en las regiones rurales a su alrededor. El ejército y las milicias leales a Al-Assad irrumpieron en Palmira este miércoles, en una ofensiva lanzada desde el oeste del casco urbano. El grupo terrorista conquistó Palmira en mayo de 2015 y fue expulsado ocho meses después por soldados sirios, pero volvió a recuperar la antigua ciudad romana el pasado diciembre. Durante su dominio los yihadistas dinamitaron los templos de Bel y Bal Shamin, el frente escénico del teatro romano, el arco del triunfo y numerosas estatuas del Museo de la Ciudad, acciones que fueron consideradas como crímenes de guerra por la UNESCO.